Oh 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 yeah Y diré bonito el bol Oh 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 Intenta ni veces olvidarte Pero me das razones para pensar en ti Y yo no veo así Nunca he pedido a llorar Pero es que lo que siento no depende de mi Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido un dolor Y amor es lo que no me duele No me callas de mi corazón Por lo que te entretene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Tu cura o cara a mi favor Y no me lo que ella me debe Dice Ponte en mi lugar Tú tienes la cura Déjame volar Sólo me arrasabas amor Y no voy a llorar Y aunque me levantan tus besos Porque se me rompan los huesos No me llame más por favor Viviré el amor y dolor ¡Oh oh 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!